En un movimiento, tú el movimiento lo consideras siempre con respecto a un sistema de referencia, ¿vale? Entonces mueve con respecto a un sistema de referencia que tiene dos ejes con matemáticas, X y Y. Se llama vector posición, vector posición. Al que va desde el origen a la posición que ocupa el móvil. No el móvil de llamar, ¿eh? Que antes, ¿qué móvil? ¿qué móvil? Yo, deja el móvil ya. El móvil, el cuerpo que se mueve, niño, deja el móvil ya. Entonces, si un cuerpo está aquí, en un instante determinado, el vector de posición es este y se representa con una R. No me preguntes por qué. R. ¿Por qué? Entonces, este vector posición se puede representar como sería la componente X sería 3 y la Y sería 2. Pero los físicos son muy frikis. Entonces, ellos llaman Y a un vector de módulo 1 que mide 1 en la dirección del eje X. Y el vector J es para arriba. ¿Vale? En la dirección del eje Y. Entonces, esto también se puede expresar como 3Y, 3Y más 2J. ¿Cómo te ha quedado? Es fácil. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que las cosas no se están quietas. Las cosas se mueven para arriba y para abajo. Por un lado, para otros. Y tardan un tiempo en moverse. No son como Flash. O como... Tú no conoces a los Vengadores, ¿no? ¿Los Vengadores? ¿Las Vengadores? No. Sí. Pues la segunda, ¿saben los dos hermanos? Que uno corre mucho. Uno corre mucho. Tarda muy poco, pero algo tarda. Entonces, se define la velocidad. Como el desplazamiento. Partido el tiempo que tarda. Entonces, tú imagínate que este cuerpo está en un instante 0. En la posición 3, 2. Y en un instante 1. En la posición 5, 4. Por poner arco. ¿Vale? Está claro que se ha movido. ¿Cuánto se ha movido? ¿Cómo calculo el desplazamiento? ¿Cómo calculo el desplazamiento? El desplazamiento es... El desplazamiento se representa como incremento de R. Sería R2 menos R1. R1 menos R0. O R final, vamos a poner, menos R inicial. Entonces, ¿qué desplazamiento es este? Pues me cojo. Y digo, vamos a ver. Este se ha movido. Ha terminado en el 5, 4. Y ha empezado en el 3, 2. Entonces, el desplazamiento es 5 menos 3, 2. 4 menos 2, 2. ¿Se ha movido? 2, 2. Es decir, se ha movido. Si lo dibujamos. Se ha movido de aquí. Aquí. El desplazamiento ha sido este. De aquí a aquí. Dos para la derecha y dos para arriba. Y si yo te digo... ¿Cuál es el recorrido? ¿Qué distancia ha recorrido? ¿Cómo calculo yo la distancia que ha recorrido? La distancia que ha recorrido ha sido de aquí a aquí. Que es lo que mide este vector. ¿Cómo se calcula lo que mide un vector? ¿Lo sabe o no? Ni idea, ¿eh? Vale. Paro. Te explico. Este vector, por ejemplo. Este vector, es el vector 3, 2. ¿Vale? Si te fijas... Si te fijas... Las componentes I y J son los catetos de un triángulo rectángulo. Y lo que se ha movido es la hipotenusa. Entonces yo puedo calcular siempre el módulo de un vector como... Una componente al cuadrado, o la raíz de una componente al cuadrado, más la otra componente al cuadrado. En este caso, el módulo de este vector sería... Raíz de 13. ¿Vale? Es la distancia a la que está del origen. Eso se llama el módulo del vector. Lo voy a poner en forma general. Si yo tengo un vector X y J, el módulo que se representa con dos rayitas así, es la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado, más la componente I al cuadrado. ¿Vale? 3 al cuadrado, 9, más 2 al cuadrado, 4, raíz de 13. Entonces, ¿cuánto se ha movido este? Se ha movido 2 al cuadrado. Se ha movido. Raíz de 8. No, no, raíz de 8 son los 4. 2,78. ¿Vale? Entonces, ya sabemos lo que es el vector posición. El desplazamiento es la diferencia entre la posición final y la posición inicial. ¿Y la velocidad qué sería? Es lo que se mueve en el tiempo que se mueve. ¿Vale? Por ejemplo, imagínate que este hace este recorrido. Vamos a poner que el tiempo inicial es 0 segundos. Pongo el cronómetro y el tiempo final es 2 segundos. Entonces, la velocidad que tiene es el desplazamiento, que es 2,2, entre el tiempo que también es 2. La velocidad es 1,1. Fíjate que la velocidad también es un vector. ¿Vale? Es un vector que va para acá, en el sentido en que se mueve. Y será más largo cuanto menos tiempo tarde. ¿Y a qué velocidad va? ¿Cómo calculo la velocidad a la que va? Es un vector, pero yo puedo calcular el módulo de ese vector. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz de 2. Va a raíz de 2, vamos a suponer que fueran unidades, raíz de 2 metros por segundo. Es muy solido. Ahora vamos a hacer uno más facilito. Con cosas que tú veas de toda la vida. ¿Esto es lo más difícil que esto, no?